Y tenemos también una responsabilidad, todas las personas que tengan la suerte de poder conservar sus empresas, sus puestos de trabajo, una responsabilidad grande con los que no, con los que se queden por el camino de intentar consumir sus productos. Habrá que tirar de ellos, habrá que tirar de ellos. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo. Digo, María, esto es un carro que lleva personas y una serie de personas que tiran de él y le hacen marchar. ¿Quiénes están encima del carro? ¿Quiénes deben estar encima del carro y ser objeto de ese presupuesto de lo público, del dinero de todos? Los enfermos, los ancianos, las mujeres embarazadas, los niños, los discapacitados. ¿Quiénes están tirando, quiénes tienen que estar tirando del carro? Todos los demás. Tienen que estar tirando de la misma manera del carro y el carro entonces marcha. ¿Qué pasa en ese ecosistema? Pasa que hay muchas personas que deberían estar tirando del carro, en caso de estas ONGs, de estos subvencionados, de los ciento y pico mil políticos que se han subido al carro. El carro pesa mucho más, los que están abajo cada vez tienen que hacer más fuerza para arrastrarlo, pero hay algo peor y es que votan todos. El voto vale lo mismo, de los que están encima y de los que van tirando. Y claro, las decisiones que se toman democráticamente cada vez favorecen más a aquellos que van encima del carro porque cada vez son más. Y en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? En la práctica ocurre que muchos de los que siguen tirando del carro se cansan, ven lo que está pasando arriba, ven lo que pasa en todo el ecosistema y se suben ellos también. ¿Cómo acaba la historia? O se marchan. Con el carro parado, María. Con el carro parado. Eso es estrictamente el comunismo. Esa metáfora es una metáfora perfecta del comunismo, como es la rebelión en la granja. Que, por cierto, en rebeliónenlagranja.com, web de esta casa, en rebeliónenlagranja.com tienen un artículo de José Javier Esparza sobre el golpe de Estado magistral. Magistral. No se lo pierdan, por favor. rebeliónenlagranja.com Gracias. Gracias.